Perdóneme, perdóneme, pero esto no es una película, esto no es un teatro, yo creo que se equivocó, esto es un parque. ¡Cacha, Flor! ¿Qué soy yo, Felipa? ¡Felipa! Yo soy yo, que ando así porque se me cae la cara de vergüenza por lo que me está pasando. ¡Ah, ya sé! Seguro tuviste problemas por tu estato migratorio. Te lo dije que te iban a detallar la gente de inmigración, te lo dije, te lo dije. ¡Felipa, Flor! No, tú sabes que yo me dedico a cuidar mascotas, es lo que estoy haciendo por estos días. Y le estoy cuidando una mascota a una señora del Doral. ¡Ah, sí, sí! Y seguro tuviste problemas con ella. No, la señora es buenísima, es un amor de Dios. Mi problema es con la mascota. Lo que pasa es que la mascota esa es muy chismosa y puede hablar y meterme en tremendo problema. A ver, ¿quién es chismosa? ¿La señora? ¡No, Flor! ¡La mascota! ¿Pero cómo una mascota? ¿Va a ser chismosa si la mascota no? ¡Tú me vas a volverlo a mí! ¡Que sí hablan! ¡Que sí hablan! Yo lo que estoy cuidando es una cotorra. ¡Ah! ¡Ah, ya, ya! Me imagino el problema del que está metido. Seguro la cotorra te vio que le estás amando el marido a la señora, a la dueña de ella y se lo va a decir. ¡Ese es el problema que tú tenés y yo te conozco! No, Flor, no es eso. Usted siempre está pensando mal de mí. Déjame explicarte. Mira, yo, además de la cotorra, le estoy cuidando un gallo a un amigo mío. Pero parece que con estos cambios de temperatura y las lluvias y todo eso, el gallo se resfrió y se quedó ronco. Entonces, el gallo no puede cantar, ¿me entiendes? Ajá. Y ese gallo era el despertador que tenía el amigo mío, porque él es debajo del recurso y no tiene dinero y eso. Y no puede comprarse un reloj despertador, ¿me entiendes? ¿Y qué tiene que ver el gallo del amigo tuyo con la cotorra de la señora cantante? Que como la cotorra y el gallo han estado tanto tiempo juntos, ella aprendió a cantar. Entonces, por tal de no perder a un cliente, ¿ves? Los entrené para que el gallo haga el artín, ¿ves? El artín de cantar. Pero, pero en realidad, quien canta y despierta el amigo mío todas las madrugadas es la cotorra. Sí, es una especie de doblaje. Permite, permite felicitarte porque la idea es genial, ¿sí? Así te ganas el salario también del gallo que está cuidando. Eso pensaba yo, pero una idea genial. Lo que pasa es que ahora la cotorra se me ha virado como ficha, muchacha. Y me ha planteado que como ella tiene que cantar por las madrugadas, tiene que hacer reposo de vos durante el día. Dime algo. Ay, Dios mío, me parece muy justo. Tú tienes que entender que la cotorra le está resolviendo un gran problema a tu amigo y a ti, porque gracias a ella no has perdido de ganarte el dinero que te paga por cuidar el gallo. Así que es bien que la cotorra te exija eso. ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? ¿De qué flor? Si el dinero que me pagan por el gallo y por la cotorra no me alcanza para pagar el curso de ventrícula, ese que estoy pasando yo. ¿Y para qué tú quieras un curso? Es que tú eres muy ambiciosa. Felipa, ¿para qué tú quieras un curso de ventrícula? Si tú te ganas el dinero cuidando mascotas y te va de lo mejor con todas las mascotas que estás cuidando, has doble salario. Dios mío, déjeme explicarte para que no te dé un derrame. Porque la cotorra me tiene amenazada. Dice que como ella está haciendo reposo de vos a su dueña, si a su dueña se le ocurre pedirle que hable, soy yo la que tiene que doblarla mientras ella hace el arte en vez de que está hablando. Y si no lo hago, le va a decir a todo el mundo lo que está pasando. Y ahora esto que están haciendo yo la catorra todo el día, mira a ver si lo hago bien. ¡Papala cotorrita! ¡Papala cotorrita! ¡Papala cotorrita! ¡Papala cotorrita! ¡Ay, Flor Janine, no te rías! ¡No te rías! ¡Ay, Dios mío, las cosas!